Hola a todos como están soy Mr. Wolf Sergio y bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2 El día de hoy les tengo la posible fecha de el DLC 3 de Dragon Ball Xenoverse 2 Y posiblemente la saga de Trons confirmada con esta imagen que están viendo en pantalla No olviden dejar su me gusta y suscribirse para más videos Pero bueno dice aquí que posiblemente la fecha es el 21 de marzo Posiblemente a mi se me hace muy extraño Yo lo digo porque me estuvieron mande y mande mensajes con respecto a esto De momento esto es lo único en lo que se basa la gente para decir que el DLC va a ser el 21 de marzo Y más gracioso aún y más divertido que la saga de Trunks está cerca No dice aquí no creo yo la verdad sería muy extraño que llegara al modo historia de la saga de Trunks Sería bonito claro que sí sería muy hermoso pero es que conociendo a los del Xenoverse Seguro no aunque la saga bueno eso lo dejaré para un video nuevo de si vale o no la pena el DLC 2 Que posiblemente lo haga mañana o pasado mañana no sé cuál subir primero si ese o el de la guía del Saiyajin No sé la verdad pero bueno aquí dice que el pack ya se encuentra disponible y dice Estaremos anunciando los nuevos super pack pronto así que mantente alerta porque la saga de Trunks del futuro casi está por llegar Y si casi está por llegar pues obviamente sería como que muy entretenido que sí sea cierto Esa fecha que vemos arriba que dice 21 de marzo hasta dice la hora eh hasta dice la hora ¿Por qué? Porque dice que el super pack estará disponible de esa fecha a la otra fecha Pero lo más seguro es que también se refiere a que ese día sale el DLC 3 Yo no lo digo lo dicen ustedes ya dejen de mandar mensajes con respecto a eso por favor No creo yo sería muy bonito pero no creo que el 21 de marzo ya salga el próximo DLC La única razón por la que pudieran adelantarlo sería porque ya estén desarrollando el Dragon Ball Xenoverse 3 Que seguramente va a tener pocas novedades porque lo hacen muy pronto eh lo hacen muy rápido Y debe tener muy pocas novedades ojalá que no ojalá que sí tenga muchas pero no lo sé Rick Parece pocas novedades Así que bueno amigos me voy me retiro espero hayan disfrutado de esta pequeña información Será acaso que el 21 de marzo tendremos el DLC 3 No lo sé amigos no lo sé Rick Yo creo que hay grandes posibilidades pero no lo sé Hasta la próxima y ya dejen de mandar este pinche mensaje que ya ya hice video Adiós saludos a a quien como se llama este sujeto se llama Ay Delta gracias por mandarme esta imagen porque me dio huevo en nada ir a grabarlo Me dio huevo en nada ir a grabarlo encender el Playstation y grabar esa parte Mejor aquí pues ya si lo vi yo dentro del juego pero me dio flojonada Lo pueden ver en el tablero de anuncios nos vemos hasta luego cuídense igual Gracias por ver el video